En Colombia también había una tendencia claramente definida, había un hartazgo del viejo estabilismo político, un estabilismo en que buscaba reacomodos para, digamos, renovarse, entre comillas, mostrarse como diferente de la lógica partidaria, pero al final gobernaban los mismos y eso ha logrado un cansancio del electorado y de la ciudadanía. Creo que tenemos, lastimosamente, como en todos los países, como está ocurriendo en Brasil, incluso en Bolivia, en Perú, en Chile, sociedades totalmente polarizadas, polarizadas y en algunos casos al extremo. Creo que el caso de Colombia ya ha sido un claro ejemplo de lo que es una elección polarizada, un parlamento que está también fraccionado, está disperso, y eso claramente va a marcar una diferencia con relación a otros pulsos populistas, entre comillas, llamados de izquierda, que se dan en América Latina.